Sé parte de la comunidad universitaria ICIAM. Sé parte del cambio sostenible. Si realizaste el registro nacional, el siguiente paso es elegir una universidad, escuela politécnica o instituto superior. Y hoy te enseñamos cómo inscribirte en ICIAM. Ingresa a nuestra página web www.iciam.edu.es. Elige la pestaña Admisiones, donde podrás encontrar todas las etapas del proceso de admisión con sus fechas. Da clic en el botón Inscripciones que te redireccionará a un formulario. Completa tus datos, carga el documento del registro nacional, elige la carrera que deseas cursar en ICIAM y listo. Recibirás un correo de constancia de que has realizado con éxito tu inscripción. Elige ICIAM. Elige la Universidad del Futuro Sostenible. ICIAM. Universidad Regional Amazon K.